Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y por nada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Me siento muy contenta Y felicito a la alcaldesa Del municipio Colón del estado Zulia Por esta extraordinaria labor Que está haciendo a través de la fundación En beneficio de las personas necesitadas Especialmente de los niños Que tienen problemas auditivos Y que como le decía yo A la licenciada Elvira en estos días Es una forma de sacarlos De la profundidad del silencio Porque realmente es muy triste Que un niño crezca Y no pueda oír Y indudablemente al no poder oír El niño no puede aprender a hablar Es tu corazón Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Sí, por supuesto Muy agradecida por lo que la alcaldesa está haciendo No solamente conmigo Sino con todos nosotros Porque gracias a la prótesis auditiva Podemos relacionarnos mucho mejor Podemos hasta conseguir un trabajo En una empresa Porque mucho nos discrimina Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Te da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo festivo Gracias a Dios A mi comandante Chávez Y a la alcaldesa María Malpica Pues se ha hecho realidad El sueño de ella y el mío Que ella puede escuchar Ahorita ella es una estudiante De contaduría pública en UNESUR Y a ella se le dificulta mucho Para escuchar la clase Y le agradezco mucho A la alcaldesa María Malpica Por la donación y el regalo Que me le está haciendo a mi hija Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De horas inciertas A través de estos operativos Pues se han logrado Captar algunos niños Que son Candidatos Vamos a decirlo así Para que en el hospital Coromoto de Maracaibo Les puedan implantar Es decir Les puedan colocar Un implante coclear Que les va a permitir a ellos Salir de la sordomudez Pienso que es una forma Maravillosa De poder ayudar a la gente Que tanto lo necesita Y solamente ellos Y Dios les podrá pagar Semejante labor social Que están haciendo Felicito extraordinariamente A la licenciada Elvira Hoy hicimos entrega de dos tipos de prótesis Tenemos las prótesis Intra Que son este tipo de prótesis Son prótesis que son para pacientes que alcanzan hasta un 90% de decibeles Tenemos las intras Que son para los casos De las pacientes que lleguen hasta 65-70 decibeles ¿No? No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Mucha gracia María Paz Pica Mucha gracia María Paz Pica No preciso ni decir Todo eso que te digo